En tu presencia estamos, te damos muchísimas gracias Señor por la oportunidad de compartir tu palabra, Dios. Sabemos que tu palabra es verdad, Señor amado. Sabemos que todo lo que está escrito en este libro, Señor amado, es para cada uno de nosotros, Dios. Que tú has hecho, Señor amado, toda la palabra para recordarnos tu amor. Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú nos hablas, Dios, de tu amor. Nos hablas de tu perdón, Señor, nos hablas de salvación, Padre Celestial. Y en esta mañana, Señor, queremos que tú nos hables, Señor, esta palabra que tú has traído para cada uno de nosotros, incluyéndome, Señor. Te pido, Señor amado, que sea una palabra rema en cada uno de la vida de mis hermanos y la mía propia, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor, necesitamos de ti, Señor. Es algo que anhela nuestros corazones. Nuestras vidas, Señor, necesitan de ti, Señor. No somos nosotros, no podemos, Señor amado, ser lo que somos sin ti, Señor amado. Por eso, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, clamamos que tu Espíritu Santo se mueva con poder en esta congregación, en esta mañana, Padre. Que esta palabra, Señor amado, entre, Señor amado, a lo profundo de nuestros corazones, Señor amado, y que podamos cultivarla, Señor amado. Que podamos ponerla en práctica, Señor amado, para que cada día, Señor, seamos mejores, Señor. Tú quieres, Dios, que cada día avancemos, Señor, y que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese también es nuestro propósito, Señor, y ese también es nuestro pensamiento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy teníamos, teníamos planeado tenerlo en la tablet de mi hija, que siempre me la presta. Pero hoy la tecnología nos falló un poquito, entonces me tocó traer el portátil. Ok, hoy vamos a hablar del corazón. El corazón, el corazón, el corazón, en el ámbito normal, ¿qué función cumple? ¿Será que es importante el corazón? ¿Qué pasa si hay un fallo en el corazón? Es grave, ¿cierto? Hay infartos, hay cosas y podemos llegar hasta la muerte. Cuando uno está estudiando un poco de pronto de primeros auxilios, le enseñan que hay una parte vital del cuerpo que está, que está en esta parte con la cabeza y esta parte es vital. Yo podría vivir sin un brazo, puedo vivir sin una pierna, pero esta parte de acá, esto es vital. ¿Se acuerdan de Nick? Es el mayor ejemplo, eso es vital. Ok, para Dios, para Dios, nuestro corazón también es muy importante, muy importante, demasiado importante. La predicación de hoy se llama, y más bien tiene dos preguntas, que ojalá podamos resolver cuando terminemos. Una es, ¿necesito un nuevo corazón? ¿Necesito un nuevo corazón? Y la otra, si la pregunta, perdón, si la respuesta a la primera pregunta es, sí, sí necesito un corazón, entonces la segunda pregunta sería, y entonces, ¿cómo es ese corazón que necesito? ¿Qué características debe tener ese corazón si es que lo necesito? Ok, la palabra de Dios en Ezequiel 36, 24 y 27, Ezequiel 36, 24 y 27, nos habla un poquito sobre lo que vamos a tratar hoy, sobre el corazón. Todos ya estamos en Ezequiel 36, si usted ya está listo, entonces, por favor, se coloca en pie, vamos a leer Ezequiel 36, del versículo 24 al 27, vamos a leer primeramente. ¿Ya estamos todos listos? Vamos a esperar porque mi hermanita no ha encontrado. Ezequiel 36, del versículo 24 al 27. Y vamos a leerlo al unísono, todo lo vamos a leer, ¿listo? Y dice, Y yo, os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Bueno, eso ya nos va dando como los primeros, pueden sentarse hermanos, gracias. Eso ya nos va dando como los primeros visos de lo que queremos hablar. Dios nos está diciendo, que posiblemente necesitamos un corazón nuevo, posiblemente, todavía no estamos asegurando nada, pero posiblemente necesitamos un corazón nuevo. ¿Cómo sé yo que debo reemplazar algo en cualquier ámbito? ¿Cómo sé que debo cambiar de pronto mi computador, que debo cambiar mis zapatos? ¿Cómo sé que los debo cambiar? ¿Por qué están mal? ¿Cierto? Porque se me dañó, porque el zapato ya no aguanta una remontada más. ¿Sí? En la construcción, en las edificaciones, para saber si una edificación sirve después de algún acontecimiento, se tienen que hacer estudios. Yo estuve trabajando en un laboratorio hace casi dos años y resulta que en el laboratorio hubo una explosión. No sé si ustedes recuerdan, yo testifiqué de eso, estábamos en el laboratorio, el laboratorio quedaba allá al frente y las oficinas aquí. Y estábamos ahí en el segundo piso, en una junta, y de pronto, ¡pum! Estalló, el techo estalló. Eso es en Álamo, cerca del aeropuerto. Entonces, uno por la visión, por el momento, yo pensé que una avioneta o algo había caído encima del laboratorio, porque fue una explosión terrible y un estruendo tenaz. Después ya cuando bajamos nos damos cuenta que la explosión fue de adentro. Una acumulación de gases, eso tiene que estar cerrado hermético por los requerimientos de salud y de contaminación. Entonces eso tiene que estar totalmente cerrado. ¿Cierto, Stephanie, que sabe harto de esa parte? Y hubo una acumulación de gases, el sistema de aires no sirvió, y hubo una acumulación de gases, y hubo una chispa en un horno cuando estaban haciendo un proceso y esa chispa, ¡pum! hizo explotar el edificio por dentro, la bodega. Era más o menos como este salón, como la mitad de este salón, más o menos. Y explotó, salió la puerta, la puerta del frente quedó al otro lado y quedó pues totalmente destruido. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, después de toda la tragedia, gracias a Dios nos salvó, no hubo ningún herido grave, heridos muy leves, pero gracias a Dios nos cuidó. Después de eso, entonces, se empiezan a hacer estudios a la estructura para saber si es posible hacer una reparación o si definitivamente hay que quitarlo. ¿sí? Entonces, en este momento, lo que yo necesito hacer para saber si yo necesito un nuevo corazón es hacer un estudio, ¿sí? Y empezar a verme a mí y analizar, oiga, ¿será que mi corazón ya está como tan lleno de cosas y que resulta que ya no es de carne, sino está de piedra? ¿qué cualidades tiene una piedra? Dura, fuerte, áspera, fría también, ¿cierto? Y la carne, ¿cómo es la carne? ¿Qué tiene nuestra carne? Es sensible, ¿sí? Sensible. Cuando Dios está hablando de un corazón de piedra y un corazón de carne, ¡guau! son dos extremos muy fuertes, dos extremos totalmente opuestos. Si yo digo que mi corazón es de piedra o que tal persona tiene un corazón de piedra, grave, está grave. ¿Qué puede hacer o qué obliga a que un corazón de carne se vuelva de piedra? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué pasa en la persona para que se vuelva con un corazón? de piedra. El pecado, muy bien, ¿qué más? La amargura, la amargura, el resentimiento, hacen que ese corazón que sentía que era sensible empiece a endurecerse y ya no le importe nada y tenga rencor y odio y odio para las personas. Cuando yo tengo rencor, resentimiento con una persona, es como si yo cogiera un tarro de veneno y yo me lo tomo, pero quiero que le haga daño a él, porque contra él tengo el resentimiento. entonces cojo el tarro de veneno, para que se muera y ¿qué pasa? ¿Quién se está muriendo? Yo, él puede estar tranquilito y lo veo yo y me da más rabia y mírenlo tan descarado y está tranquilo porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que hay entre los dos o él ni siquiera sabe que me ofendió a mí porque yo tampoco he ido a él y le he dicho oiga hermano es que usted me ofendió y usted es tan tranquilo ¿sí? Eso es lo que hace que mi corazón sea duro, que mi corazón empiece a estar como una piedra, a que no me importe, a que no me duela, a que no sienta. Ay, es que mi hermano está en la necesidad y está pasando un tiempo difícil. O sea ya él quien lo manda por ahí estará en pecado se lo merece. ¿Será que eso es lo que quiere Dios? ¿Será que eso es lo que quiere Dios? ¿O quiere que yo tenga un corazón de carne? Un corazón que sienta, un corazón que esté sensible a la necesidad. No aquí, solamente aquí adentro, allá afuera, tantas personas perdiéndose y nosotros somos duros, duros como una roca, como una piedra, insensibles, insensibles. Entonces, ¿qué dijimos que necesitábamos? ¿Qué es lo primero que necesito? Hacer un análisis y un estudio para saber si yo de verdad necesito un corazón o de pronto todavía se me salva. De pronto todavía se me salva. ¿Ok? Entonces, cada uno vamos a estar pensando y yo le he pedido eso a Dios que nos traiga a cada uno, a nuestra mente, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Será que mi corazón sí está teniendo muchas cosas? ¿Sí le he metido mucha basura? ¿Sí he dejado que se llene de cosas que no me están edificando? Cada uno, cada uno vaya pensando ahí. Ok, y entonces, la siguiente parte sería, si yo ya más o menos estoy viendo que de pronto va a necesitar un nuevo corazón, cuando yo voy a reemplazar algo, ¿qué hago? Tengo que mirar las características, ¿sí? Voy a decir, bueno, voy a cambiar esto que se me dañó, pero, ¿yo quiero algo igual? Algo mejor. Siempre yo quiero algo mejor. Ah, no, pues si ya me dieron el papayazo y voy a poder cambiar, pues yo voy a ir por algo mejor de lo que ya tenía. ¿Sí? Y entonces empiezo a ver y a buscar en el mercado, ah, ah, mire este, ah, pero este tiene más y este es mejor y este es de mejor calidad. ¿Qué pasa con las cosas de calidad? Cuestan y duran y son buenas. Uno dice, ah, no, yo le invierto a esto porque es que vale la pena, porque es que vale la pena invertirle. Ok, entonces, si yo voy a cambiar mi corazón y le estoy pidiendo a Dios, Señor, dame ese nuevo corazón, porque es que este corazón definitivamente está muy duro, está muy duro. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice que, que él no quiere que echar o vaciar, vaciar vino nuevo en odres viejos, porque se daña, se me daña el vino, ¿cómo lo va a meter un odre viejo? O, dice que uno no pone un remiendo nuevo sobre un vestido viejo, no voy a comprar el mejor paño, la mejor tela, apa, ese pantalón roto y viejo que tengo allá. no, no. Entonces, si yo ya definitivamente estoy convencido, que necesito un, no, un nuevo micrófono, yo creo que ese se salva, que necesito un nuevo corazón, entonces voy a ir al modelo y a ver cuál es el corazón que yo quiero para mí, cuál será ese corazón, ¿cómo lo quiero? ¿se acuerdan de alguien, de pronto piensan en alguien que tuvo un corazón conforme al de Dios? David, 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 el hombre conforme al corazón de Dios. Dice Hechos 13, 22, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dice Dios, quien hará todo lo que yo quiero, wow, uy, que Dios diga eso de mí, uy, que bendición, que chévere, que Dios pueda decir, oiga, he hallado a William, hijo de Alberto, varón conforme a mi corazón y además de todo, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuántos queremos hacer lo que Dios quiere? Si yo quiero hacer y quiero ser ese imitador de David y quiero que Dios diga de mí que estoy conforme a su corazón, pues, pues necesariamente tengo que revisar un poquito y ver quién fue David, qué fue lo que hizo, cómo así que David es conforme al corazón de Dios, luego no fue ese que se equivocó y pecó y hizo, ok, vamos a ver que David, aun cuando no fue perfecto, Dios dijo de él que era conforme a su corazón. Uno, una de las cosas de las características, vamos a dejarlo ahí, que no quiere estar, bueno, una de las características que que tiene David que podemos resaltar es su humildad, 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 vamos a leer 1 Samuel 17, 28, 1 Samuel 17, 28, dice, 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 1 Samuel 17, 28, y oyéndole hablar, Eliab, su hermano, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para, que para ver las batallas has venido. En este momento, David ya había sido ungido, ya había sido ungido, en este momento cuando están hablando, David ya había sido ungido. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que le dijo Dios al profeta para buscar a David? ¿Qué le dijo? No mires su parecer. No se vaya a fijar en la parte de afuera, ¿sí? No se va a fijar en esa parte de afuera que es lo que nosotros siempre vemos. Y vamos a escoger a alguien, a ver, a ver, si lo necesito para un trabajo fuerte, pues que sea grandecito, que tenga como fuercita, ¿sí? Pero, Dios le dijo y le recomendó, mire, no, 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 no se ponga a ver las cosas que el hombre ve, sino, mire, su corazón. Entonces, ¿qué pasó? Ah, no, pues fácil, ahí llegó y sacó y trajo a todos sus hijos y se los puso adelante. mire, estos son mis hijos. Entonces, eran grandes, eran guerreros y estaban ahí puestos delante, entonces, de ahí debe salir el rey, de ahí va a salir el ungido del señor, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cuando llegó, ¿qué vio? Dijo, no, no hay más, ¿usted no tiene otro hijo? Ah, sí, el chino, el chino. Vaya, llamen al chino que está cuidando las ovejas, cuidando las ovejas. Él, él, él estaba ya trabajando, cuidando las ovejas y lo llaman y llega allí y, y Dios le confirma, ese es, ese es, es chiquito, no es que sea muy grande, es chiquito, es joven, pero su corazón es un corazón de guerrero, es un corazón de guerrero. Y entonces aquí cuando acabamos de leer en primera de Samuel resulta que él ya había sido ungido, ya había sido ungido, ¿y ungido para qué? Para servir a Dios. Y en los planes de Dios estaba que él fuera rey, ungido para ser rey. Wow, usted se imagina un chino donde uno le diga, oiga, usted va a quedar de rey, de presidente de tal cargo, ¿será que se le sube el ego? Wow, ahora sí, entonces ahora sí, pues yo hay que cuidar ovejas ni que nada, papá usted no escuchó, no escuchó que me acabaron de ungir, ¿cómo así que yo tengo que seguir cuidando las ovejas? Humildad, humildad. Sabía él el propósito que Dios tenía con él, pero fue humilde, y bajó su cabeza y siguió trabajando como si nada, y siguió haciendo lo que estaba haciendo, cuidando sus ovejas, cuidando las ovejas de su padre, humildad, una de las características, humildad. En primera de Samuel 18, 23 nos dice, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima, ay si pues grandioso, no, si, me sirve de harto, me sirve de harto, ser yerno del rey, aunque él sabía y tenía conocimiento y Dios ya se le había revelado a su vida, él no dejó que eso enorgulleciera su corazón y lo hiciera poner por encima de las personas, ¿no? Siguió con humildad haciendo su trabajo y sujeto a las autoridades, sujeto a las autoridades, él tenía todavía, él no era rey todavía, ¿será que podía estar por encima del rey? Todavía no era rey, él tenía que seguir sujeto a sus autoridades, ¿y a qué punto llega David? ¿qué quisieron hacer con él? querían matarlo, querían acabarlo, ¿y qué hace Dios con él? Lo guardó, lo guardó, además de eso, David, ¿qué tuvo la oportunidad? De matarlo, él tuvo la oportunidad de vengarse, tenía todo para vengarse, además también podía haberse vengado de sus hermanos, ¿se acuerda cómo lo trataban también sus hermanos? Mal, mal, pero él fue humilde, él fue humilde, bajó la cabeza, ¿no? ¿no? Tuvo inclusive la oportunidad de armar una revolución, él hubiera podido facilito, matar a Saúl y armar una revolución, en primera de Samuel 24, del 6 al 9 nos dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey, y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia y dijo David a Saúl ¿por qué oyes las palabras de los que dicen mira que David procura tu mal? Él tuvo toda la oportunidad de haber tomado la venganza en sus manos y haber dicho ¿cómo así? si yo no estoy haciendo nada malo si ese no es mi pensamiento antes él es el que me quiere matar a mí y dice no que me libre Dios que tal yo levantarme contra el ungido de Dios respetando la autoridad respetando la autoridad tenía muy claro quién era él quién era él en romanos 13 1 nos habla sobre esa autoridad y miren lo que nos dice sométase toda toda persona hace alguna exclusión no sométanse las mujeres o sométanse los niños sométase toda persona incluyendo los inclusivos a todos si toda persona a las autoridades superiores ¿por qué? porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas esto lo tenía muy claro David muy claro en su mente estaba ojo yo no puedo meterme no que tal yo no puedo meterme con él es una autoridad está haciendo las cosas mal estaba haciendo las cosas mal quería matarlo Saúl si si quería matarlo sin motivo solo porque que que pasó escuchó escuchó que David quería hacer algo contra él y ya la tomó contra él y lo quería acabar pero miren que Dios respalda este tipo de decisiones y respalda cuando yo estoy bajo la autoridad porque porque esa autoridad ha sido puesta por Dios ha sido puesta por Dios se equivoca él responde ante Dios yo estoy debajo la autoridad y estoy cumpliendo si él se equivoca se las tiene que ver con Dios se las tiene que ver con Dios David estaba libre de rencores y de envidia no dejó que su corazón se endureciera y se llenara de rencor ay que tal de odio no 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 lo permitió de en quien estaba en quien estaba la la posibilidad de llenarse de rencor de quien dependía de de David depende de mí yo decido si me voy a dejar contaminar si voy a dejar que mi corazón se dañe o o en las manos de Dios las cosas otra de las características de David de las mar marcadas es su odio hacia el pecado odio hacia el pecado David no fue perfecto no es que David nunca pecó se equivocó pecó pero que hubo en David arrepentimiento un verdadero arrepentimiento hemos estado trabajando en las clases de discipulado sobre el verdadero arrepentimiento que es arrepentirse la la palabra arrepentimiento dice que es un cambio de mente cambio de mente de mentalidad de pensamiento lo que yo pensaba que estaba haciendo bien cambia mi cabeza y digo un momento no está bien paro le doy la vuelta al pecado y sigo haciendo lo que Dios quiere que yo haga no es remordimiento arrepentimiento no es remordimiento remordimiento es ay me sentí mal ay si la embarré y ya y ya cuando las personas no tienen a Dios cuando tenemos un corazón de piedra sentimos remordimiento si sentimos remordimiento ay si la embarré hice esto mal y ya cuando yo tengo un encuentro con Dios y cuando yo tengo un corazón como el corazón que Dios quiere conforme a él quiere no soy perfecto pero cuando caigo y peco me arrepiento me arrepiento dejo de hacer lo que estaba haciendo y vuelvo mi mirada a Dios tengo un cambio de mente un cambio de mente y eso lo hizo David eso lo hizo David David se arrepintió de corazón se arrepintió de corazón que que nos dice el salmo 51 el versículo 1 al 12 podemos leer dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia será que tenemos un Dios misericordioso será que tenemos un Dios que nos perdona que está con sus brazos abiertos David lo entendió y le dijo ten piedad conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones quita quita eso que yo estoy haciendo mal eso esa pataleta que estoy haciendo que creo que estoy haciendo las cosas bien quítala bórrala borra esa rebelión yo no me puedo rebelar contra Dios lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque ¿qué? porque yo reconozco para el arrepentimiento ese es el primer paso reconocer reconocer decir sí señor fallé sí señor fallé porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí cuando yo amo a Dios cuando el Espíritu Santo de Dios está en mí el Espíritu Santo me va a estar recordando y mostrando esto está mal yo me puedo hacer el loco y quiero correrme un poquito para no ver pero ahí va a estar esto está mal esto está mal esto estás haciendo mal y he hecho lo malo delante de tus ojos delante de tus ojos será que nos podemos esconder de Dios ah pues que nadie vio es que nadie me ha visto no hay nada oculto delante de los ojos de Dios para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre y he aquí tú amas la verdad en lo íntimo puede que nadie se entere puede que nadie sepa pero Dios si lo sabe Dios si lo conoce allá donde nadie me ve ahí es donde yo tengo que demostrar de que estoy hecho de que estoy hecho me has hecho comprender sabiduría purifícame con el sopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí o Dios un corazón limpio crea en mí o Dios un corazón limpio en qué momento llegaría el concepto a Dios de que era conforme al corazón de Dios sería antes o después o sería siempre él sabe y conoce mi corazón y sabe las intenciones que hay en mí él sí me conoce verdaderamente lo más íntimo lo que lo que nunca le he contado a nadie es que hay cosas que solo yo sé Dios si las sabe y después de uno escuchar una oración un cántico como este uno dice wow definitivamente David era un hombre conforme al corazón de Dios pecó sí pecó cayó la embarró pero tuvo también la valentía de reconocer y pedir perdón y cambiar y pedirle a Dios que le limpiara su corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no me quites y no quites de mí tu santo espíritu como así luego el espíritu santo no vino después de Pentecostés David tenía una relación con Dios increíble increíble la relación de David con Dios era increíble él está hablando del espíritu santo David está hablando del espíritu santo en ese momento cuando cuando por épocas no nos cuadra pero él estaba hablando de que tenía una relación con Dios tan estrecha tan estrecha que pareciese que él tenía el espíritu santo de Dios con él ahí y uno dice pero cómo no sé no sé pero pero él él siente ese remordimiento y mire que ese es el trabajo que hace el espíritu santo de nosotros el espíritu santo de Dios de nosotros está para redarguirnos para enseñarnos para corregirnos entonces uno dice aquí David estaba ahí con el espíritu santo y además le dice que no lo aparte de él vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente espíritu noble me sustente otra de las cualidades de David también fue su servicio todo el tiempo estuvo sirviendo el día que no sirvió que no fue a la guerra la embarro la embarro se quedó ahí en la casa haciendo locha cuando debía estar allá en la batalla después de esto después de eso me imagino que le sirvió a él para darse cuenta que que en el servicio también está esa grandeza que hizo Jesús vino a servirnos todo el tiempo todo el tiempo vino a servirnos ahora quien soy yo para que nos sirva quien soy yo para no hacer nada mi hermano Fabio pasó y dijo que necesitamos Ujieres también estamos necesitando maestros estamos necesitando maestros y de una vez la cuña hermano por favor ayúdenos necesitamos maestros en la escuela dominical estamos necesitando maestros para niños queremos necesitamos un corazón nuevo o el corazón está bien o quiero quedarme con un corazón de piedra eso ya es la decisión de cada uno de ustedes es la decisión de cada uno de nosotros Dios que nos dijo al principio en Ezequiel 37 36 perdón que nos dijo el versículo 26 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne ahí está el ofrecimiento ahí está quiere necesita un corazón de carne necesita que Dios haga un milagro y quite de su corazón todas las cosas que no le están ayudando el pecado la mentira el rencor entonces si es de esa manera Dios le está diciendo ok yo le voy a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu lo tomas o lo dejas y ese corazón además de todo quiero que sea conforme al corazón de Dios quiero que Él se agrade de mí y pueda decir oiga este es mi siervo que hace las cosas conforme a mi corazón conforme a mi corazón para este momento yo creo que ya cada uno tiene claridad y sabe y se hizo las dos preguntas y yo me imagino que ya tiene las dos respuestas necesito un nuevo corazón y como quiero que sea ese nuevo corazón con humildad con odio por el pecado con servicio ya está ya está todo puesto en la mesa cada uno toma su decisión cada uno toma su decisión yo le voy a invitar a que se coloque en Dios Dios nos acaba de dar una palabra y nos acaba de decir que Él quiere que nuestro corazón sea de carne que sea sensible que sea un corazón donde Él pueda regocijarse donde Él pueda obrar y manifestarse que tengo que hacer tomarlo pedirle decirle sí Señor quiero un corazón nuevo no más no más es la decisión que yo tome si quiero cambiar este corazón de piedra que me está trayendo muchas dificultades que no me está dejando avanzar y quiero un corazón de carne si esa es su decisión vamos a pedírselo al Señor esta mañana amado Dios te damos muchas gracias Padre porque tu palabra es verdad Señor amado porque tu palabra Señor cada día nos enseña y nos ministra Señor sabemos que hemos cometido errores que hemos pecado sabemos que hemos caído Señor y que te hemos fallado no una ni dos muchas veces Señor pero Dios también sabemos que tu eres un Dios amoroso misericordioso Señor sabemos que tu tienes tus brazos extendidos todos los días a toda hora para que vayamos a ti Señor Dios en esta mañana reconocemos Señor que nuestro corazón es como una piedra dura fría insensible Señor pero queremos en el nombre de Jesús pedirte que nos des un nuevo corazón Señor danos un nuevo corazón Padre por favor un corazón que te ame un corazón que te sirva Padre Celestial un corazón que esté sensible a tu palabra queremos servirte Dios queremos ser instrumentos útiles en tus manos Padre Celestial trabajo hay y hay mucho trabajo Padre y clamamos a ti Señor Amado para que toques cada uno de nuestros corazones de nuestros nuevos corazones de carnes sensibles para servirte Padre Celestial para dejar atrás todo lo que lo que el enemigo ha querido poner para dejar el odio el rencor la mentira para dejar el pecado para dejar la murmuración la crítica y dedicar verdaderamente ese tiempo a amarte alabarte a servirte Padre Celestial lo necesitamos Señor lo necesitamos como iglesia Padre y por eso en esta mañana clamamos a ti Señor Amado para que tú nos des un nuevo corazón Señor un corazón conforme al tuyo un corazón que ame un corazón que perdone un corazón que sirva un corazón humilde Señor si tú viniste a esta tierra te humillaste hasta lo sumo y no tuviste en cuenta ser Dios mismo para venir a servirnos que tenemos nosotros Dios para no servir Señor ayúdanos Padre Celestial necesitamos de ti Señor reconocemos en esta mañana que sin ti nada somos alejados de ti nada podemos hacer nada podemos hacer Señor Amado pero contigo ya tenemos la victoria Señor tú ya venciste queremos caminar a tu lado Padre Celestial y en esta mañana quiero invitar no sé si hay alguien que nunca ha invitado a Jesús a ser el dueño el Señor de su vida si hay alguna persona que no ha hecho una oración de fe y no ha pedido a Dios un corazón nuevo por primera vez yo le invito a que este es el momento si usted quiere levantar su mano o si quiere hacerlo ahí vamos vamos a a realizar una oración esa oración pidiendo a Dios que 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 entre a morar en nuestras vidas hay hay alguna persona bueno pues asumimos que todos ya hemos tenido ese ese cambio y que Jesús está ya en nuestros corazones muchas gracias amado Dios por este tiempo muchas gracias Padre Celestial porque es un privilegio compartir tu palabra Señor muchas gracias por cada uno de mis hermanos Señor amados gracias Padre Celestial porque tienen en su corazón el propósito de buscarte Señor si si han venido hasta tu casa Señor amado en esta mañana porque tienen hambre y sed de justicia yo los bendigo en el nombre de Jesús bendigo cada hogar cada familia aquí representada tú conoces Señor amado y sabes cada necesidad tú sabes Padre Celestial cuáles son las peticiones de su corazón tú sabes lo que ellos necesitan Padre yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas propicio a esa necesidad Padre Celestial yo te pido Señor amado que en esta nueva semana que comienza Padre Celestial seas tú derramando de tu Santo Espíritu Padre Celestial las personas que no tienen empleo Señor que tú seas abriendo una puerta Señor de bendición a las personas que están enfermas Padre Celestial tú llevaste nuestras enfermedades en la Cruz del Calvario y clamamos Señor que seas tú pasando tu mano de sanidad por cada uno de ellos Señor yo te clamo Señor amado por la necesidad de cada uno de mis hermanos Señor que seas tú concediendo esa necesidad ese deseo en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Amén mi hermanos antes de salir para nuestros hogares quiero que nos vayamos con un versículo para iniciar esta semana en el Salmo 145 el número 21 cuando iniciamos leímos el Salmo 150 y nos vamos a ir con este versículo dice alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre Amén con lo que se empie vamos a orar y quedamos despedidos para que el Señor nos lleve a nuestros hogares vamos a orar Padre amado te damos gracias porque sabemos que tú es tú estás con nosotros en todo momento gracias Señor por la enseñanza gracias por los coros por la clase por la asistencia a cada uno de mis hermanos Señor porque sé que salimos edificados Señor al escuchar tu palabra al poder alabarte al poder darte gracias al poder Señor reconocerte que sólo tú mereces la honra ahora Señor llévanos con bien a nuestros hogares permite que en esta semana Señor estemos más que en victoria Señor aprendiendo más de ti Señor buscándote Señor y sabiendo Señor que si tú estás con nosotros quien contra nosotros ayuda Señor este país con todas estas decisiones y las situaciones que a veces son difíciles de tomar para el presidente lo rodeamos Señor de sabiduría para que él sea un hombre que sea temeroso de ti y que tenga Señor una muy buena administración de todo lo que está bajo su cargo Señor gracias por él gracias por nuestros pastores Jairo y Diana y por las personas los hermanos que allí le acompañan y los demás pastores que están allí recibiendo protege sus vidas y tráelos con bien de regreso el día de mañana Señor bendice esta congregación y permite Señor que en el día de mañana Señor podamos ver cada día nuevas personas que se están anexando Señor a esta familia y que sean personas realmente Señor dispuestas gozosas que seamos agradecidos contigo Señor al saber de todo lo que tú haces Señor tú lo has dado todo Señor nosotros debemos Señor buscarte cada día más y más porque todo lo que hacemos Señor sea para la honra y gloria tuya Señor ayúdanos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos y bendecimos bendecimos esta congregación en el nombre tuyo en el precioso nombre de tu Hijo Jesús que es Rey de Reyes y Señor de Señores porque en Cristo Jesús oramos amén y amén hermanos Dios les bendiga quedamos despedidos